Buenas chicos, ¿cómo andamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el mapa embrujado del evento La Venganza del Tifón El cual se llama... Ahora no me acuerdo La Guarida del Adón Legendaria ¿Sí? Me costó caro hacerlo Once blasones mágicos Así que, en fin Ahí estoy pagando para entrar No me acuerdo lo que estaba diciendo Pero, en fin Lo que hay que hacer es Lo mismo que en el anterior Solamente que el Adón tiene más vida en esta oportunidad Y tiene dos fases La fase que no ataca Y la fase que te ataca Acá estoy mostrando que Está este NPC Que no me acuerdo qué es lo que hacía No me acuerdo la descripción que daba en el foro del NPC Pero me gusta mucho el diseño Como es así, con ese verdecito No sé, es muy lindo Pero, en fin, no viene de caso Ahora empezamos a pegarle al Adón Uy, alto el agazo Pegan... Lo que estoy buscando ahora es un NPC que se llama Chili, me parece Cheli Lo matamos Y lo que nos va a dar es un círculo que nos da un bono El bono que aparecía en la otra versión Bueno, ahora queda estático ahí Lo malo Que cambia de fase el NPC Y más malo aún Me estoy dando cuenta ahora mientras edito Cuando el Keto se queda dentro del círculo verde Nos pega de a 50.000 Así que Traten de que el Keto no se meta en el círculo Así que bueno Una vez que termina la fase ofensiva Tenemos que buscar nuevamente el Chili Es recomendable Y una vez que lo encontramos Yo me pongo un Ojo de Águila Le pego con Ojo de Águila Que me resulta más Más cómodo Aunque bueno En esta oportunidad no llega a dispararle Cambio de fase Pero ahí ya lo tengo ubicado Entonces Igual tampoco es tanto que Sube 150.000 el daño el Chili O sea Algún tiro te vas a ahorrar Pero en fin A grandes rasgos Es eso Ven Ahí Lo mate Me está pegando 50.000 50.000 Está No entiendo el funcionamiento del Keto Cada tanto le sale ese Me voy a tomar algo Y le puedes disparar tranquilamente al lado Y bueno Cambio de fase Y eso creo que lo hace 3 o 4 veces Ahora no contabilice Honestamente Pero En fin Ya está grabado el grupal Si Ahora me falta Renderizarlo Ponerle audio Como estoy haciendo con esto Y poco más Entonces bueno Así básicamente es como Recomiendo hacer el mapa O sea Tampoco se gastan tantas balas Conseguís algunas cuantas perlas 60.000 perlas Me parece que te da ahí 15 radiantes Además de que conseguí una pequeña sorpresa Y consejo para el final Si lo quieren hacer elites Aprovechen y haganlo elites No es necesario que lo hagan Con munición de rompecorazones Sobre todo esta última parte Pues si Le estoy pegando 800.000 con luminosas Aprovechen Aprovechen Esta fácil Y la parte linda es Ahora ¿Está bien? Muchas gracias Toda esta última parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?